Esta noche el juez sexto de Distrito de Procesos Penales Federales, Alejandro Caballero Bertis, dictó auto de formal prisión al Vester Gordillo por operación con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. El juez también dictó formal prisión a Isaías Gallardo Chávez, José Manuel Díaz Flores y Nora Guadalupe Ugarte Ramírez por los mismos delitos. Debido a que se trata de delitos graves, no alcanzan el beneficio de libertad bajo fianza. El Vester Gordillo Morales fue detenida el martes de la semana pasada en el aeropuerto de Toluca, Estado de México, cuando llegaba procedente de Estados Unidos. Está acusada de desviar 2.600 millones de pesos de las cuentas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y vamos en vivo esta noche al reclusorio Oriente de la Ciudad de México, donde está mi compañero Mario López. Ahí se encuentra juzgado sexto de Distrito. Mario, buenas noches, adelante. Gracias, Erick. Muy buenas noches. Efectivamente, fue minutos antes de las 11 de la noche cuando el juez Alejandro Caballero Bertis sujetó a un proceso formal en contra de Elba Ester Gordillo, Nora Guadalupe Ugarte, Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores. Ellos son probables responsables de los delitos de violación a la ley federal contra la delincuencia organizada y realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Déjame rápidamente te comento que el Consejo de la Judicatura Federal emitió un comunicado de prensa en el cual se asegura que el juez Alejandro Caballero Bertis valoró todas las acusaciones que hace la PGR en contra de los ahora procesados por que en el periodo comprendido del año 2009 a 2012 presuntamente transfirieron dinero de diversas cuentas bancarias del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación hacia cuentas propias. Que una vez realizado estos depósitos, pues los inculpados procedían nuevamente a transferir todas las cuentas para que llegaran a cuentas bancarias de Elba Ester Gordillo. Eric, pues te puedo decir que tienen ahora tres días para apelar a esta decisión judicial. También te puedo comentar que de aquí salió un actuario al Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan para notificar personalmente a Elba Ester Gordillo de que ya está sujeta a un juicio. Déjame decirte otra cosa también que Nora Guadalupe también será notificada en el Hospital Central Militar. Ellas se encuentran, hay que recordar el porqué, pues ellas están delicadas de salud y por eso se encuentran hospitalizadas. Pero pues es la información que te puedo comentar y que se ha generado.